¿Cómo está la sopa? Uy, riquísima muchachas Y está calientita todavía Y más que andan mojados Les va a caer bien Está riquísima ¿Cómo está la sopa? Está bien buena Les va a caer bien porque andan con frío Está rico Julito Un provecho Buen provecho Qué rico Solo le falta un jalapeño Y esto sí está cargado de pollo Rico, ¿verdad? ¿Y usted, su sopa? ¿No quiere sopa? Y la sopa le cabe bien Porque ahí va todas las vitaminas de las verduras Quiero ver Qué rico Buen provecho Provecho, provechito Gracias Veamos un sopa por acá Uy, qué rico Recuerde que esta comida Gracias a Miguel Medina Gracias, necesito algo Gracias Miguel Medina Gracias Miguel Papá Papá tuyo No, no, papá tuyo Va a caer no papá tuyo No Que no papá tuyo No Es que Papacito y yo escuchaba que la que ella te dice mami es por gusto no si se puede y el que no vino y el que no viene porque no vino porque no quiso hija esta bendición es bendición de miguel modina que no hay no comer en la pierde porque aquí está repitiendo tanto que los vieron ustedes no me dieron esto merece un gran agradecimiento me ha dicho siempre se siente repagado así me lo ha dicho a mi honestamente y hace un momento le dijo usted que me quería despedirme quería agradecer también también pero pues si pasó lo que estamos con ustedes pero si quería agradecerle a cada uno de los que tomaron el tiempo y enviaron todos esos regalos jennifer el chapincito le voy a hacer chapincito a mi papá miguel a mi papá pedro quiero ver quién más si alguien se me escapa jennifer 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 que esté de verdad se los agradezco muchísimo a mi papá miguel de verdad yo no creía que me iba a hacer todo eso de verdad todo eso de verdad ajá que te iba a complacer con tanto no me lo esperaba con sentirme con algo que me gusta a mi te encanta me gusta a mi y nos gusta todo prácticamente ajá a mi también me gusta sopa de gallina nos encanta todo y de verdad muchísimas gracias papá y otro gracias por los mariachis de verdad también que era un cabal donde a mi me gusta porque es algo que a mi me encanta y jennifer gracias por ese ramo de rosas por ambos ramos y también se lo agradezco de corazón por haber pensado no solo en mi sino en mi abuelita también ajá y pues no se como podría hacerle yo para ir a dejárselo a mi mamá y pues si creo que se le vea bonito ya en la tumba de ella también al amigo de sapo gracias se lo agradezco muchísimo por tenerme no les siguen respondiendo que no le gusta ajá le encanta no de verdad muchísimas gracias se lo agradezco de corazón y de verdad muchísimas muchísimas gracias por ese aprecio por ese cariño que tienen hacia mi y por haber hecho todo esto posible se los agradezco de corazón y de verdad lo llevo lo llevo aquí lo llevo en mi mente y gracias también a todas esas personas que me estuvieron felicitando mis mensajes en todos lados gracias gracias por este cariño me mando un beso y un fuerte abrazo me mando un beso y un fuerte abrazo a usted a la norma a la norma a la norma quince pollos que es el mollan ahí deben de ver mucho porque son como quince pollos gallina lo que sea todavía hay pincho hay postres hay pastel hay de todo con esto no hay chile no quiere el lote no un poquito más dígale porque no quiere ahorita ya la vi yo nunca me comía una vaina yo siempre siempre había querido siempre había querido comer una vaina yo solita aunque sea me la diera pero un montón mi abuelita si le robaba pero nunca me daba la oportunidad yo siempre me no también querido pero me he preguntado yo si me puedo comer una vaina entera con hambre si se va entera entera a veces yo no nunca yo no la verdad que le dije que me sentí iba a ser aburrido solo bueno si quizás fue así por una parte si pero lo primero que nadie está aquí y todo eso solo tengo al doggy y a mi tío y a ellos nada más pero a pesar de todo eso hay que darle gracias a dios pues si no hay que ser un año un año un año más y un año menos pero ni modo es parte de la vida así es la vida y como no 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 yo pensé que yo pensé que el sapuera me trataba en la escena y lo tuve yo no solo los miraba y yo me asistía así como ¿cuándo? ayer cuando hicieron una cena ahí en la casa como yo cumplo el mismo tiempo que que se la limpia que la llena siempre con dos entonces siempre hacen algo al mismo día al mismo día no entonces yo solo me la quedaba viendo a dios no me pareció es lo mismo acá se ve no es lo mismo yo sí me creí todo eso que me dijeron ahora pura paz de zapato no no eso sí o sea normal si está bien aquí aquí pues así mucho tiempo pierden para arriba y para abajo y en eso yo siempre pido permiso seguramente no no pero me gustó la pez pero la pez pero la pez porque ya me he quedado buscando la alejandra y la alejandra no está la alejandra vuela digo yo soy un pez aunque sí pide permiso pero acá hay bebida también para el chorro está a donde ah ok y esta es tuya ay dios no pero tuya se gustaba así me la hizo me la hizo me hizo un reto hija para que siente rico me hizo un reto el que perdiera tres seguidas de la botella iba a comer todo lo que yo tenía en la masa en la mesa todo comí sal consomé cebolla ajo y todo de un solo así cucharada tras cucharada horrible men pero más que todo el consomé me ha quedado aquí en el sabor de la boca horrible chile salsa y soya todo lo que estaba allí el consomé todo el normal porque te gusta que la salsa negra también ah ah pues sí porque no te gusta de mí cuando ustedes llevan eso para los mangos no me gusta imagínate pero ni modo así la vida bueno entonces gracias Miguel Medina si gracias Miguel mí gracias a miguel molina Medina perdón está gracias a miguel medina gracias a miguel medina gracias a miguel medina gracias miguel Life gracias a miguel gracias miguel tino el diablo gracias miguel gracias miguel mire la misión era acaba 2012 yo ya no quiero comer pero me está obligando a mí también horrible siendo de aquí me va a regresar